¡Timbre de yodro! ¡Yodro! ¡Hola! ¡Hola! Gracias. ¿Me dijiste que no iba a venir? Sí, pero el turco lo invitó. No podía hacer nada. Pero en todo caso, tú, tranquila, que no te vamos a dejar sola. Ya. ¡Gracias! La verdad, la verdad es que... todavía no he pensado en eso. Es muy complicado. No, no es tan complicado. O sea, depende. Si de moto acuerdo, no. Igual, Tati, estas son decisiones que requieren tiempo. Así que si necesitan mi ayuda, cuenta conmigo. Ya, gracias. Hola, chiquillas. ¿Voy por qué, no? Hola, Tati. Hola. ¿Cómo has estado? Bien, aquí, mirando barriga. ¿Y los niños? Bien. Marquito se quedó durmiendo y la Isi invitó a una amiga. ¿Y buena influencia? Obvio, obvio. Si es amiga de la Isi, la Isi ya es grande. Oye, te... te vi súper bonita. Gracias. Debe ser porque estoy durmiendo bien. ¿Sola? Sí, sola. Como distinto, ¿ah? Como con un nuevo look. Ah, sí. Es que, nada, estaba renovando un poco. Espere, el clóset. Ah, eso. Te queda bien, sí. Un poquito apretado, ¿ah? Ahora se usan así. ¿Anda ahí manejando? ¿Querés que le llegue? No, no, gracias. Yo me voy en taxi. No, te lo digo porque si está ahí manejando tenés que parar un poco con el alcohol. Me estáis diciendo curado. No, te lo estoy diciendo en buena. No, pero me lo estoy diciendo curado. Pero ¿por qué tienes que decir el curado? No te estoy... Pero si me estoy tomando un cago, no me hace nada. No, no, te lo digo. ¡Gracias!